i hola hola amigos hola a uner cómo andas abner vamos aquí andamos qué dices armando así seguimos en pie de lucha a distancia vamos a empezar a compartir aquí la transmisión a ver si alguien por ahí nos acompaña nos quiere ver y ahora sí ojalá y sean muchos y qué onda cómo te va de cómo te va de cuarentena pues es así como que medio difícil de seguir la cuarentena porque hay que salir a trabajar poquito trabajo pero hay que aprovecharlo bueno pero pues en sí pues sí hay mucha gente que tiene que estar saliendo a trabajar pero pues mientras mantenga nuestra distancia y todas las recomendaciones necesarias pues esperemos que no haya problemas sí sí y bueno hoy estamos haciendo el la transmisión en el jueves porque pues mañana a mí me toca ir a trabajar también voy a estar trabajando en la tardecita así es que también voy a hacer esos de los que van a andar por allá cuidándome mucho para evitar esta enfermedad y bacterial y si de hecho este mi trabajo se requiere sea requerido me parece que el trabajo lo está proporcionando que tenemos que traer máscaras y y no nos quieren ver juntos así es que así es que en esas ando estoy compartiendo aquí así es que en un momento vamos a comenzar bien esto pero te quiero preguntar algo que ayer pasó con nuestra alcaldesa abner pensando esto a la nuestra nuestra querida alcaldesa caroline goodman que ella dice que ya quiere que todo se abra que esto de por sí desde que cerraron desde que se cerró el asunto ya está estado peleando con el gobernador de aquí del estado de nevada y quiere que ya todo se abra como la ves como la escuchaste para los que no conocen y sepan de nuestra alcaldesa aquí en la en las vegas la que dirigen la ciudad ella es la esposa de oscar woodman el anterior alcalde de esta ciudad este señor estuvo durante muchos años en en este puesto y este a este señor se le conoce como el abogado del diablo porque él fue abogado de mucho mucho mucha gente dentro de la mafia de la mafia italiana tanto en los en perdón en nueva york como aquí en las vegas entonces este hombre dirigió durante muchos años las vegas de una forma pues muy tranquila muy muy calmada muy nada fuera de lo normal es una ciudad turística así de que se tenía que acoplar a eso principalmente él sale del cargo entra su esposa por votación unánime y a a esta decisión que se le toma por parte del de la cuarentena que tenemos al hecho de que ella quiere abrir ya todos los casinos en sí lo que entendí lo que dijo es de que ya no no es tanto que sean los casinos sino que sean los hoteles los restaurantes los eventos deportivos pero pues por lógica es abrir abrir los casinos y aunque quiere poner muchas normas de sanidad higiene y demás a mí no 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 espérame 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 tantito déjame déjame meto ahí ella no tiene ningún plan de sanidad para abrir nada ella solamente quiere que todo se abra pero no tiene ningún plan de sanidad no 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 le preguntó varias veces el reportero y ella dijo que no que eso depende de cada quien de cada negocio y por ejemplo si un casino sale como punto rojo de infecciones que entonces los otros negocios se aprovechen de eso eso es lo que dijo y después al último cuando el reportero le preguntó ok si se abren todos los casinos tú estás dispuesta a ir a los casinos ella dijo que ella tenía una familia que proteger entonces entonces no es nuestra nuestra alcaldesa está ofreciendo la ciudad de las vegas como un este experimento pero ella no está dispuesta a participar en ese experimento no me no me quería meter mucho en política pero ese punto sí tenemos que tocarlo porque esta alcaldesa desde que cerraron todo el estado ha estado peleando con el gobernador para que se reabra lo más pronto posible y pues sí entendemos de que pues los trabajos son necesarios hay mucha gente que no le están pagando y no están trabajando no pueden trabajar por lo mismo de que no hay otro este y pues pero también necesitamos hacerlo responsablemente no y esta señora no tienen no tiene ningún plan no tiene ningún plan para hacer eso y vuelvo vuelvo a reiterar mi opinión propia no estoy pegando a lo que dijeron dijo alguien o al partido nada nada mi opinión propia el hecho de que abran una ciudad turística de la magnitud de las vegas y tratar de estamos hablando que llegaría gente no solamente de nuestra ciudad ni de nuestro estado sino de todos estados unidos y uno que otro que venga de forma internacional y lógicamente por uno que esté contagiado puede llegar a contagiar a miles y es volver a empezar que la pelotita de nieve otra vez vuelva a crecer entonces sí exactamente mismas autoridades que tiene esta o el plan es es decir abran todo y el que se enferme es su culpa es prácticamente lo que dijo pero bueno vamos a cambiar de tema vamos a hablar de lo que nosotros si nos nos incunde sigues ahí abner como que ya te me congelaste no sé si si me oyes abner pero ya te me congelaste ya estás este y atoradito por ahí vamos a ver si abner regresa pero ya se me fue abner en fin en lo que regresa abner pues estamos hablando hoy de pues una película que salió hace pues ya casi 10 años 9 años por allá 10 años ya exactamente y bueno pues ahorita que estamos todos encerraditos ahora sí que esperando que muy poca gente salga y los que salgan pues sea por trabajo o que sea por necesidad de verdad todos nos estamos comunicando por redes sociales no facebook siendo lo más grande twitter instagram y ahora como está de moda tiktok también este de las nuevas redes sociales pero claro está la más grande es facebook y nos dimos a la tarea de ver la película de la red social esta película que salió en el 2010 dirigida por el señor david fisher que ha dirigido películas como gun girl house of cars también este frizz abner si ya se nos congeló abner espero que regrese pronto david fisher que ha dirigido gun girl house of cars episodios de la house of cars la chica con el tatu de dragón dirigió esta película hace 10 años y fue actuada con jesse eisenberg como mark zuckerberg el creador de facebook que nos hemos visto en las películas de zombieland adventure line justice league que se le hizo como este lex lutor y now you see me las películas de now you see me y también con andrew garfield como eduardo severino que es el cofundador de facebook este quien también ha salido en amazing spider-man y hexa rich también actúa en justin dimmerlain como shem parker quien la hizo el papel del creador de napster que también tuvo algo que ver ahí en la creación de facebook este déjenme ver si va a regresar a un arm y hammer como cameron y tyler winkle boss los gemelos twinkle boss que también salen ahí fue un actor el que hizo los dos este para esos dos pero si utilizaron este algo claudia dice hola hola que pasó que pasó que pasó te congelaste ryan bass es el peor spider-man creo que la manera que escribió en el spider-man este no este no fue de lo mejor pero bueno te digo escuchando no yo no te escucho arriba y hasta en timberlake regreso si aquí te estoy esperando y josh bench que fue el segundo twinkle boss pero el segundo hermano twinkle boss pero en sí arm y hammer fue el que hizo de las dos ok sola historia es otra que sí que a medida que el estudiante harvard mark zuckerberg crea el sitio de redes sociales que se conocería como facebook es demandado por unos gemelos que afirman que robó su idea y el cofundador del y el cofundador que luego fue el expulsado del negocio a declarar que esta película fue basada en un libro llamado el billonario accidental y este ese libro fue escrito con así que memorias se puede decir con de eduardo severino quien es el cofundador y quien fue expulsado de este de facebook prácticamente este entonces mucho de la historia de eso de esta película de de la red social se basa en eso en en severino en las memorias o en los recuerdos del barro severino abner abner a ver a ver estoy tratando de conectar mis audífonos porque no no oigo bueno en lo que sigues tú yo sigo platicando de este libro de el accidente del billonario accidental que es la fundación de esta película de la red social y otra vez fue eduardo severino el que es el que dio las memorias yo creo que por eso se ve o muestran un un este un marzo que es muy muy frío muy frío cierto punto malo a ver a ver estoy tratando de conectar mis audífonos porque no no oigo bueno el facebook perdón la social network la red social viste la película o si si bueno no tengo que admitirlo tengo que ser honesto no la vi al cien por ciento tuve que hacerle cientos cortes pero si le puse la atención adecuada aparte ya conocía yo la historia de mark zuckerberg como fue que creó este imperio billonario de la noche a la mañana como siendo tan joven ya es uno de los hombres más ricos y acaudalados del mundo los los juicios que se llevaron a cabo el hecho de haber perdido incluso ganado un juicio pero perdido un amigo de los gemelos que lo demandaron también todo esto es una historia bastante interesante aparte de que este hombre es un parte agua su proyecto este este esta aplicación que estábamos hablando que casi la mayoría de la gente tienen sus teléfonos o computadoras es es algo que vino a revolucionar la forma de socializar en el mundo sí sí muy cierto pues es la red social más grande del mundo ahorita más de 200 mil millones me parece tiene de usuarios imagínate eso pero sí como decía esta película fue basada en un libro que fue recopilación de memorias de eduardo severino que fue quien lo demandó su mejor amigo eso si no lo sabía entonces este ahí es donde te digo que por eso en la película se ve un mark zuckerberg muy muy frío muy calculador muy este y de por sí este jesse eisenberg su forma de actuar también es muy este como muy cautelosa no sé en muchas de las películas actúa igual pero en este le da ese toque a mark zuckerberg como una persona fría fría totalmente este y él este mark zuckerberg el mismo ha dicho que que pues que no es así que él no era así que tal vez se dijo que si se robó las ideas que si le de alguna manera sacó a eduardo severino de la empresa aunque él sigue allí él sigue teniendo acciones de facebook estaba checando que las acciones que él tiene están valuadas en casi dos dos mil millones de dólares dentro de facebook en ese sentido si ganó la la demanda que le hizo y él mismo hasta donde entiendo yo él mismo admitió que escribió este libro o dio sus sus memorias para ese libro en cierto punto para para hacer que mark zuckerberg se viera mal y este wow y es por eso que vemos esta película así muy muy fría muy calculadora acerca de de mark zuckerberg pero es una buena película película muy entretenida en el sentido de que pues si te deja pensando mucho acerca de cómo cómo surgió la red social de facebook por lo que pasó si si tal vez este mark zuckerberg no era no era una persona tan no sé era una persona joven de hecho él cuando los entrevistaron y miró la película dijo que que lo único que le atinaron a todo eso fue su ropa así es fue lo único que dijo que estaba muy parecido a la realidad era su ropa exactamente y entonces pues si está padre está está muy divertida la película es del dos mil diez y ahora que estamos usando las redes sociales supongo yo que más pues básicamente por lo del encierro por lo del 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 este la cuarentena es es una manera de mantenernos en contacto con con amigos familiares este así es dicen que que nos acercan a los que están lejos pero nos retiran de los que están cerca pues ahorita tenemos a todos aquí cerca y necesitamos saber cómo están nuestros amigos ahora sí o familia que está lejos de nosotros claro que sí pero sí desafortunada y afortunadamente facebook es entró en un momento adecuado porque si esta este tipo de pandemia hubiera sido vamos a poner en los ochentas en donde la mayor forma de comunicación era el teléfono digo de forma personal no no de la televisión obviamente pero que hubiera sido por teléfono imagínate cómo hubiera sido esta este tipo de cuarentena sin internet sin facebook sin youtube sin nada de este tipo de tecnología e internet nada de eso no y ahorita yo creo que ya está mi internet se me está el otro día estaba mirando ah pues el día que estaba mirando la película se me estaba atorando se me hace que me están queriendo rebajar el internet porque estoy usando muchísimo mirando televisión mirando netflix mirando todo eso pero sí así está eso algunas cosas interesantes de la película como parte de su investigación jesse eisenberg leyó una copia de la solicitud universitaria de mark zuckerberg el ensayo de zuckerberg se centró en su amor por la esgrima por lo que eisenberg tomó un par de lecciones rápidamente se dio cuenta que afectaba su postura y la forma en que se movía y lo aplicó ese conocimiento a su interpretación del personaje pues sí es una de las mejores formas de poder interpretar a su personaje sí dice durante las declaraciones durante una de las declaraciones se menciona que la invención de facebook hizo a mark zuckerberg lo más importante en el campo que incluya a una estrella de cine pero nunca dijeron quién era verdad en ese en la película no obviamente no pero si sabes quién es sí sí la princesa padme natalie portman exactamente la princesa padme que por cierto tenía que sacar referencia de star wars lo siento sí a fuerzas tiene que ser de star wars pero sí dice que ella estuvo en harbour durante la creación de facebook hubiera sido interesante ver que que decía ella acerca de eso de cómo se formó porque pues empezó en la universidad ahí y fue una red que empezó en las escuelas de hecho pero bueno mark zuckerberg originalmente planeó nunca ver la película terminó llevando varios de sus empleos para verla más tarde comentó que a pesar de algunas de las impresiones de la película tenía su ropa correcta lo que mencionabas brian bass yo no tú no que brian vamos a ver acá el verdadero mark zuckerberg nunca había oído hablar de un appletini antes de ver la película después de probar uno le gustó te gustó tanto que hizo la vida la bebida oficial de facebook o sea que en facebook en facebook toman puro appletini yo nunca lo he probado lo tendré que probar yo creo que sí he probado uno pero solamente una vez ya tiene mucho los subtítulos los volvieron locos o de veras están saliendo subtítulos en la en la en la transmisión no sé por qué pero bueno sí a lo mejor porque nuestro español no es muy bueno así nos pueden entender dice sabía lo de padme órale ah que se me hace que por ahí andaba brian en harvard en harvard rey de veras en fin dice la frase favorita de david fischer en la película es solo estoy revisando tus matemáticas con eso sí obtuve lo mismo se me hizo muy burlesca esa línea y te digo por eso digo que 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 pues hicieron un un zuckerbur muy frío ahí en eso de de sus respuestas calculadas y muy burlón o muy este no sé como que él quería todo a su manera no no ocupaba ayuda de nadie más un tanto sarcástico tal vez sarcástico ándale exactamente bill gates es interpretado por steve si eres un imitador profesional de gates pero su voz fue doblada por un niño afroamericano de 24 años que parecía sonar más a gates ándale un niño afroamericano de 24 años pues para tener 24 como que ya no era tan niño ya no es tan niño ¿verdad? pues sí pero bueno no si estás vamos entonces yo soy un adolescente exactamente pero pero qué chistoso ¿no? usaron a un a un este un imitador de bill gates para que actuara y a un doble de voz para la voz algo así como lo de star wars también me da regresando eso dice arriba Yale órale pues no pues yo me quedo yo también fui a hacer mi carrera Yale yo yo me quedo con CSN yo hice mi carrera universitaria en Yale pues no que en el dos vueltas al campus le diste dos vueltas al campus sí pues está bien esta es otra que se me hizo interesante los gemelos Winklevoss fueron interpretados por el actor Armie Hammer los dos gemelos fueron interpretados por él sin embargo Josh Pence hizo el papel de uno de los de ellos estrictamente del cuello hacia abajo ya después le pusieron el con el CGI le pusieron la cara del otro arriba para que saliera ahí en el reemplazo sí Claudia Vera un adolescente joven y bello hijo de quién hablas Claudia de quién hablas es que te digo Brian Bass esa es la actitud sí el cambio Josh Pence es el hombre que Mark y Edor envían lejos del baño en el club nocturno comentando lo siento están un par de chicas refrescándose ahí so Josh Pence el que hizo al otro de los hermanos Winklevoss del cuello para abajo sí salió de sí salió su cara también al menos un poquito una escena es el verdadero Lawrence H. Summers quien era el presidente de Harvard calificó la representación de su calificó la representación de la película de su reunión con los gemelos Winklevoss como bastante precisa continuó diciendo he oído decir que puedo ser arrogante si es cierto seguramente lo fui en esa ecuación una de las cosas que aprendes como presidente de la universidad es que si un estudiante universitario lleva corbata y chaqueta el jueves por la tarde a las 3 en punto hay dos posibilidades una es que están buscando trabajo y tienen una entrevista la otra es que son unos imbéciles este fue el último caso o sea que o sea que le he pantalla o del adolescente que está en la otra pantalla oye pero yo nomás tengo dos pantallas Claudia yo no sé qué otra pantalla estás mirando si originalmente se le pidió a Andrew Garfield que hiciera la audición para Mark Zuckerberg pero David Fincher decidió que era demasiado emocional para interpretar un personaje tan cauteloso a Garfield le resultó a Garfield le resultó útil la tarde de leer de Eduardo porque sentía que Eduardo trataba de entender a Mark desde el punto de Mark que raro originalmente Andrew Garfield iba a ser Mark Zuckerberg imagínate eso como que no no le quedaba no lo veo con el mismo rostro el mismo perfil no no creo que desde el punto creo que Jesse Eisenberg hizo un buen trabajo en ese papel de Mark Zuckerberg por lo menos de la manera que lo pintaron en esa película o en el libro hizo un muy buen trabajo en ese sentido de de ser una persona cautelosa este no sé si nerviosa como que muy este y se dice que este este Eisenberg sufre de de OCD de ¿cómo se dice el OCD en español? OCD se dice OCD Osepsi Compulsive Disorder a un desorden de desorden compulsivo ajá algo así de tener siempre de querer tener siempre las cosas bien como la gente que es muy no le gusta el tiradero o cosas así exacto necesitan tener todo organizado y en perfecto orden con el cosmos ándale algo así el director David Finchers prohibió a los actores principales reunirse con sus homólogos en la vida real con sus homólogos en la vida real o sea que no fueron a conocer a nadie no sé a lo mejor lo quiso hacer para que no tuvieran que imitarlo sino que fuera más su propia representación porque originalmente cuando un director tiene el chance la oportunidad de que si van a representar a alguien de la vida real que el actor se involucre con él para que se envuelva más del personaje para que sea más real lo más parecido posible al personaje pero no comprendo por qué no quiso que se juntaran en esta ocasión quién sabe pero tal vez por lo mismo de que no de que el libro no fue exactamente o sea fue por memorias de Eduardo Severino entonces tal vez un tarde con él entonces tal vez un tarde con él o si fueras a conocer a Mark Zuckerberg tal vez él se iba a decir que tal vez no era cierto lo que estaban haciendo claro claro les hubiera modificado en todo el escenario así es en fin poco después de recibir una nominación al premio de la academia por su actuación que Jesse Eisenberg se convirtió este ¿cómo se dice? la nominación al premio de la academia por su actuación en esta película Saturday Night Live recibió a Jesse Eisenberg y Nick Minaj durante el monólogo de apertura fue interrumpido por el verdadero Mark Zuckerberg se miró como que estaba muy nervioso ahí en esta no sé si fue la actuación la no la encontré la estaba buscando la a ver si la encontraba en YouTube la esa presentación de cuando llegó Zuckerberg pero no la encontré por ningún lado bueno me faltó buscar todavía verdad pero si me hubiera gustado ver las reacciones hola María Ana Rosa Muñoz no sé quién es María hola María hola María será la del abogado oye será la del abogado oye también pensé en eso no hable con María no hable con María en fin esas son unas cosas interesantes de la película de la red social una película muy entretenida algo hasta cierto punto algo histórica de cómo comenzó Facebook que ahora lo estamos utilizando para transmitir en vivo y en directo y a todo color no y es que date cuenta según registros reales de Mark Zuckerberg cómo es posible que sus padres nunca se hubieran imaginado que este niño que como cualquier otro niño creciendo normal que de adolescente tomaba clases de esgrima de repente hubiera podido crear este imperio de tecnología es hola María sigue con los saludos a María Ryan le está contestando acá a Ana pues sí un gran imperio que ahora vale millones y millones de dólares me hubiera gustado haber tenido dinero para invertir cuando salió porque imagínate eso el poder decir tengo este el 1% en acciones de Facebook con eso es suficiente no pues ya es una buena fe bastante pero bueno tenemos que trabajar y si recuerdo por ejemplo Space MySpace era prácticamente lo mismo pues sí ahora sí que fue antes de Facebook cuando yo por primera vez escuché de MySpace no tenía ni la más mínima idea de qué estaban hablando me sentía como que muy obsoleto y estamos hablando de hace que 15 tal vez 20 años pues no no estaba tan viejo y acabado como ahorita y aún así no sabía de qué se trataba cuando decían oye tienes MySpace ah sí ahí lo tengo en la casa está guardado para no que no se vayan por la casa yo tenía MySpace y yo tenía y tenía una que se llamaba Hi5 también en esos entonces había varias pero todas se vinieron abajo ¿cuánto tiempo tiene Facebook? Facebook fue creado en fue en el dos mil dos mil diez ¿no? dos mil cuatro dos mil cuatro dos mil cuatro bueno no 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 pero ya ya para la gente no dentro de la escuela ¿fue en el dos mil cuatro también? pues fue como en el dos mil cinco dos mil seis me parece que yo fue cuando empecé a escuchar de Facebook órale de hecho creo que venía entre las notas que teníamos ¿no? no no verdad no está no 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 está bueno dice que Natalie Portman quien se inscribió en Harvard del noventa y nueve al dos mil tres ayudó al guionista Aaron Sorkin así es que tuvo que haber sido en esa en esa época más o menos cuando empezó dentro de la dentro del colegio exactamente dentro del campus después de eso pues a más tardar en el dos mil cinco dos mil seis como dices tú que ya haya salido a la a la al público sí sí porque más o menos fue cuando bueno en el dos mil bueno fue cuando empecé a escuchar yo de Facebook ya fue como en el dos mil diez que yo fue agarré mi cuenta de Facebook yo fue como en el dos mil doce creo sí sí pero sí había MySpace High Five y ya después Facebook todas esas se vinieron abajo y date cuenta que Facebook es la única ahora cómo ves tú Facebook de aquí a unos que será veinte treinta años tú crees que siga teniendo la misma el mismo auge porque ya los niños de ahorita los jovencitos de ahorita pues nacieron cuando ya existía Facebook me imagino que cuando estos ya sean adolescentes o jóvenes vamos a suponer mis hijos que tienen apenas este diez y doce años cuando ya tengan ellos unos que veinte años más o menos crees que siga existiendo Facebook le sigues viendo la misma fuerza de aquí a estos años no sé depende que que vaya a ver por ejemplo y no tiene nada que ver con red social pero Amazon es un conglomerado de cosas increíble que no solamente ventas es un conglomerado de diferentes cosas entonces para que Facebook sobreviva yo supongo que tiene que hacer algo similar no puede enfocarse nada más en la red social claro que dentro de la red social ya también tiene programas este originales así como como Netflix o o YouTube que tiene sus programas originales hay programas originales de Facebook también entonces ya se adentró a lo que es televisión este no sé si ya hay otras cosas más no sé qué más venga pero para que Facebook sobreviva como compañía va a tener que expandirse a otras cosas porque tal vez la red social ya no exista ya que sea 20 años pero la compañía se me refiere a la compañía en sí pues a ver qué resulta porque ahorita tiene muchísima fuerza te digo una empresa billonaria no se ve tan fácil de derrumbar pero pues los imperios más grandes también han caído sí 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 este es el 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 problema con este tipo de compañías Google también es un conglomerado de de cosas no nada más es el puro el puro el puro internet el puro buscador de internet este son tienen muchísimas cosas este son tiene muchísimas y esa es la manera que van a subir estas compañías que están ahorita en clauge expandiéndose a otras cosas mientras no se hagan un monopolio y que el gobierno los quiera romper bueno pues aunque quisieran ya ves lo que pasó con Bill Gates él aunque no quisiera ser monopolio no tenía competencia bueno si él tenía Bill Gates con Windows pues este Apple nunca dejado de existir de hecho los dos salieron casi igual sí pero Apple sigue utilizando el sistema operativo de Windows de Bill Gates no es por eso que lo 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 originalmente lo que había yo leído y escuchado es de que Microsoft estaba utilizando digo no si Microsoft utilizaba o como era al revés ya me perdí Microsoft siempre ha sido programas programación apenas hace unos años que empezaron a hacer computadoras físicas creo que ahora yo no me oigo ya te me congelaste otra vez sí yo sí te lo tú estás congelado desde hace rato sí no yo sí te veo que te mueves pero sí yo sí te veo que te mueves pero deja ver acá en la transmisión deja ver acá en la transmisión no si estás estás como temblando un bailecito así Claudia fue en el 2004 sí en el 2004 fue cuando salió Facebook ya tiene 16 años te digo ¿para qué necesito para qué necesito Google si tengo a mi mujer? qué bueno qué bueno dice pues Facebook adquirió Whatsapp igual que más adelante adquiere más aplicaciones pues sí eso es lo que hacen estos tipos de compañías es comprar otras compañías más pequeñas para mantenerse adelante compró también Instagram Instagram es parte de Facebook también Whatsapp ¿no? sí sí es lo que dice Claudia Whatsapp una cantidad millones Whatsapp ya se nos perdió Abner otra vez cantidad de no sé qué tantos millones creo que ahí desapareció un rato ya ya te descongelaste órale pues sí eso es lo que tienen que hacer estas redes sociales para seguir pero bueno ¿qué me puedes decir de la película Neruda? Neruda fíjate que no la he acabado de ver entonces no te no te espoleo el final este muy interesante eso sí no sabía que como tú habías dicho que era político no sabía que lo andaban persiguiendo de hecho sé muy poco de la duda solo que fue poeta creo que la mayoría de la gente sabemos que fue poeta que escribió de los mejores poemas de amor donde elevaba a la mujer en un punto divino hablaba sobre la gente sobre su pueblo sobre el sufrimiento de su gente en Chile pero nunca me imaginé que él era senador sí sí bueno voy a acabar de verla y ya después hablamos a ver qué onda con eso muy buena película a mí me gustó y no la he visto porque estaba mirando una serie que se llama los asesinatos en Valhalla es una serie de Islandia está en Netflix también muy buena es una de los detectives que están buscando un asesino en serie y en el es que en todo en todo el país porque pues está chiquitito el país muy buena serie también y es la primera que sé que viene de Islandia no este no eso no lo he visto yo mira dice Claudia dice Apple usa Mac OS exactamente bueno ya péguenme los dos ¿no? yo no te alcanzo oye dos contra mí pues no no es justo pues oye aquí aquí tenía unos datos con referencia a esa película pero ya los perdí acabo de verla yo y hacemos otro no 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 con referencia de la red social ah de la red social perdí la 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 perdí la perdí la perdí tu ojo de venado ya te me congelaste otra vez así es ya te me congelaste yo te tengo congelado casi desde el principio de la la transmisión mi hermano la transmisión la transmisión bueno vamos a tener que construirte una antena parabólica para que agarres mejor recepción ahí donde estás que se me hace que es tu teléfono no yo estoy usando la computadora no yo estoy usando la computadora ah peor aún es tu computadora pero bueno Abner muchísimas gracias como siempre gracias a ti ya sabes siempre un placer estar aquí estamos esperando a ver para la próxima ojalá y tengamos invitado especial ojalá y tengamos invitado especial estamos en en búsqueda de bueno estamos en proceso de hacer la invitación de una persona una este hacer un un show con referencia a las así es de que estén conectados para ver si podemos lograrlo ojalá hay que ser chonguitos ojalá hay que ser chonguitos estoy en eso estoy en eso estoy en eso trabajando en eso sí y ya acabé de ver Evangelion así es que si David nos está viendo ya estoy listo muy complicada serie muy enredada opusa pero está buena está buena sí Abner ya te me caíste otra vez pero bueno pues con eso nos vamos a despedir amigos espero que les hayan gustado muchas gracias a la gente que participó y nos comentó y pues espérenos para nuestra próxima transmisión ok nos vemos vamos a despedir 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 vamos a despedir